Hola chicos como están el día de hoy aquí en Dungeon Warface vamos a continuar la última ya descubrimos algo que no hubiamos descubierto así que va a ser increíble no sé si ese nivel pero sí por lo menos a lo mejor este nivel ok entonces dice que aún no lo tengo pero dice que baja el movimiento de esas unidades en especial entonces ya teníamos en el episodio anterior nos dimos cuenta de algo sumamente útil entonces no voy a gastar todo el oro lo voy a dejar ahí y voy a subir esto de nivel ese es algo nuevo que lo entendí en el nivel anterior que claro yo gastaba en nuevos implementos y cada uno es carísimo pero si lo actualizas te salía más barato y obviamente mejora entonces si conviene actualizarlo constantemente esto es este pie de nivel requiere el nivel 10 o sea manejo de nivel 10 eso es lo que requiere entonces voy a subir esto y subir esto antes de construir porque no mejor subo mis trampas no y eso la eficacia aumenta obviamente entonces va a ser genial va a ser genial 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 porque ya no tengo que estar gastando tanto en poner un o sea voy a tener que poner más trampas si voy a tener que poner más trampas pero voy al final en el paso del tiempo creo que el gasto va a ser un poco menor entonces puse esos dos los actualizo y van a quedar mucho mejor entonces a lo mejor esta vez si lo logro pasar con los tres corazones que es lo que quiero o tres diamantes que te dan el bono de te dan el bono así que eso va a ser bueno 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 entonces voy a tapar estas zonas para que sigan de derecho y me evito un poco más por si pasaran que no creo pero por si acaso y esos te dan 100 cada uno te dan mucha plata entonces no puedo actualizarlo pero puedo actualizar el resto y si se dan cuenta ya no pasa o sea es mucho más rápida nuestra máquina y evita que las unidades se pasen definitivamente y puedo ir avanzando y poniendo más trampas mientras que voy esperando un poco más el oro así que nada eso es genial si me preguntan a mi me cambió la vida entonces seguiré poniendo estas trampas porque en algún momento podría pasarse uno a lo mejor no lo sé así que preferible es que me adelante aquí aquí no entonces eso nos va a dar mucha plata entonces si se pasa uno va a caer ahí si se pasan dos va a caer ahí si se pasan tres sucesivamente van a ir cayendo en las trampas que tengo constantemente ahora si vamos a poder lograrlo con tres diamantes entonces estamos en nivel 8 y no se ha pasado nada está bueno, está bueno está bueno casi llega a la primera trampa casi llega no llegó a la primera trampa así que no se utilizó 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 bloody killed 80 entonces nivel 9 y antes de los minutos 6 yo creo que terminamos esto esta escena por lo menos y ahora si tiene sentido se dan cuenta yo decía pero como va a ser posible no puedo o sea ni siquiera se me había pasado por la cabeza el tema de mejorarlas ¿sabes? sinceramente o sea sabía que las podía mejorar afuera del juego pero no sabía que dentro pensé que al comprar la gema se mejoraba inmediatamente eso era como mi pensamiento entonces ahora se vienen los jefes que son eso y ganamos fácilmente ¿se dan cuenta? 3 diamantes genial 3 diamantes y no ganamos experiencia no, no ganamos nada pero no sé lo ganamos en 3 diamantes tirón y por el otro igual voy a hacer exactamente lo mismo voy a poner una acá una acá una acá ah y tengo dos rocas allá ¿vieron eso? una ahí una ahí una ahí entonces por si acaso pondría una trampa ahí y por si acaso se me pasó uno entonces voy a a resetear inmediatamente tengo tiempo todavía antes de que se me acabe el tiempo chicos así que voy a poner esto rápidamente no, ahí no aquí entonces pondría una ahí por si se pasara y creo que incluso esa tiene más vía que cualquiera así que lo voy a poner ahí ok, ok, ok la idea es obviamente que no pase ninguno les voy a poner ahí y aquí no hay nada así que tengo que apurar que la trampa se tire por favor eso genial cierra eso mismo entonces solamente tienen dos entradas y eso es lo que yo quería solamente dos entradas y genial necesito plata definitivamente se me va a pasar uno así que tengo que ponerle trampa les voy a empezar a poner trampas aunque no se me pasen porque si no entre que llegue el cooldown y todo el tema me va a morar son dos trampas ahí nos vamos a nuestra pasca es nuevamente por ahí creo que ese es el sitio más vulnerable en este momento es donde se nos ha pasado más definitivamente es el sitio donde se nos ha pasado más gente son 600 ya estos dan el oro si si los necesitamos definitivamente los necesitamos estos son los que dan el orillo nos voy a poner una acá y la otra igual como acá igualita por si acaso o sea no es uno nunca sabe y a lo mejor mejor es prevenir que lamentar definitivamente entonces vamos a mejorar esa trampa oro de nuevo genial son cinco niveles estoy bien entonces si funcionaron esas trampas ok 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 no creo que se me pase ninguno vamos por favor si se dan cuenta acá abajo no llegan o sea aquí no llegan siempre es acá vamos a vamos mátalo bien uff pensé que no lo lograría oro bien genial oro oro ya sé por qué pasan más por acá porque arriba no he puesto nada chicos arriba no he puesto nada no 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 se me pasaron y eso me pasa por no arreglar arriba eso me pasa por no arreglar arriba se me olvidó se me olvidó constantemente se me olvidó así que nada chicos ya no logré mi objetivo mi objetivo era lograr pasar esta misión con todos los días si hubiera puesto eso al principio no hubiera sucedido esto pero bueno lo podremos intentar en un próximo episodio la verdad no siempre se gana fue un error mío me equivoqué me equivoqué me equivoqué y miren teníamos piedras y nunca las utilizamos entonces no fue lo mejor la verdad y yo siento que no hemos ganado nada de experiencia ni siquiera corazones solamente ganas cuando X Pro Record creo que solamente ganas cuando la logras con mayor experiencia no lo sé así que eso chicos eso va a ser por el episodio de hoy aquí en Dungeon World Face espero que les haya gustado ya saben suscríbanse a mi canal que arriba déjenme like si me olvido comenten abajo y saben que bajo mi manera hay un link que dice unete del equipo le hacen click los va a llevar a TGN desde ahí pueden pedir ser partners de TGN si es que llegaran a ser o aceptarlos va a quedar como partners no firmen encontrado inmediatamente léanlo asegúrense que realmente es lo que ustedes están buscando y eso chicos nos veo en un próximo episodio de Dungeon World Face cuídense de Dungeon World 얼굴 loudly do de Dungeon Worldத Música ¡Suscríbete al canal!